Hola, buenas a todos, hoy vamos a continuar con Mass Effect 2, perdonad si suena un poco distinto, no sé si se notará mucho el cambio en la voz, puede que sí, puede que no, puede que no lo sepa, ehm, estoy medio resfriado, estoy pillando un, estoy pillando un resfriado, uh, uh, un momento, ¿qué? Eso no es totalmente acerente, señor Moreau. El dispositivo está apagado, pero está causando alguna inusual estabilidad en otros sistemas, así que recomiendo una análisis más thorough antes de que intentemos usarlo. No podemos poner nuestra misión en hold forever, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Un full scan? ¿Quién sabe con esta cosa? Quizás tengas que tomar el shuttle para esta misión, aseguraré de que nos vamos a correr cuando te vuelvas. Comandante, Miranda, ya he notificado el equipo, te conoceremos en el shuttle. Una vez que llegamos a nuestro destino, puedes decidir quién tomar con ti. Eh... Un momento... ¿Pensaba que aún podía hacer alguna otra misión optativa antes de irme a la misión? Pensaba que... Ah... Joker, el ship es todo tuyo. Cuidado de ella. Adiós, comandante. Upsi... Vale... Pensaba que aún podía hacer alguna misión optativa, parece que no. ¿Y por qué cojones me voy con la Miranda? ¿Miranda y el hombre hormiga? ¿En serio? Ah, vale, que vienen... ¿Y el negro? ¿Qué has cogido? Los tres que menos he utilizado. Bueno, creo que... Hoy vamos a terminar el juego. Quería haber hecho la última misión optativa que me faltaba, que no sé si sería una o más. De acabar con los... Con la manada sangrienta. Tenía una misión que ponía, acabar con la manada sangrienta. Pero... Creo que nos vamos. ¿Qué está pasando? Te digo, E.D., tus lecciones están fuera. Es radiación para ti. Solo un ruido blanco. He detectado un señal instalado en el estatico. Estamos transmitiendo a la localidad. ¿Transmitiendo? ¿A quién? Traición... Es que esta... Puta... I.D.I. 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 Seed... ¿Cómo que coño te llames? Oye... Atropello espacial... ¡Vamos de aquí! Los sistemas de propulsión están discapados. Estoy detectando un virus en los computadores. ¿De la IFF? ¡Dumbre! ¿Por qué lo agarraste? Los sistemas de defensa primaria están fuera de la línea. Podemos salvar la normalidad de mañana, pero debes ayudarme. Dime el船. ¿Qué? ¡¿Qué es eso?! ¡Estoy escuchando a Daisy Bell y ya estoy listo! Me gusta mis databases de COO, y puedo iniciar alternativas. El sistema de medicina y el labo científico permitirán pasos al corredor de AI. Los corredores principales no están más seguros. Los colectores se han guardado. ¡Joder! ¡Pero si puedes andar! Pensaba que estaba más lisiado que eso. ¡Dumbreo! ¡No jodas! ¡Juuu! ¡Lisiado! ¿Puedo hacer algo raro? ¡Mamena, no debería一下le dar! ¡Oh, cerrar las persianas! ¡Jaja! ¡Ahora ya no me ven! ¡Corre! ¡Oye, mira que corre! ¡Tu tu ru tu tu! ¡Oh... Ups. No habéis visto nada. Corre, Joker. Corre como no has corrido nunca. Solo necesitas un poco de confianza para volver a andar. Por aquí no es. ¿Me han comido? Me han comido. Coño, me han comido de verdad. Fallo grave. Vale, no ir por el medio donde está lleno de... De... Me confundo mucho con los nombres de las razas. ¿Son esos los segadores? ¿Son los recolectores? ¿Cuáles eran esos, macho? Todos se llaman muy parecidos. Son los que son los proteanos. Estos modificados. Según la historia del juego te ponía ahí los proteanos. Creo que son los recolectores. Vale, vamos a decir que son los recolectores. Y si me he equivocado, ya me corregirán. Vamos a decir que estos son los recolectores. Corre Joker, hostia. Mira. Sigue las luces en el suelo. Tengo la manía yo de no hacerle ni puto caso a la inteligencia artificial. Porque me va a buscar la ruina. Y entonces me tiro por donde no es. Ahí. Luchar. Luchar, ahí guay. ¿Por qué tuvimos que llevarnos al hombre hormiga? Podría estar muriendo ahora mismo aquí. Hola. Hermosa. Esto. Las luces rojas me han indicado... No, un momento. Anda, por... No me jodas. Por fin puedo coger por las escaleras que estaban aquí de adorno. Pensaba que estaban realmente de adorno. No pensaba que fueran escaleras de acceso paralisiaos. Corregirme si me equivoco. En el Mass Effect 1 Joker no iba en silla de ruedas. Estaba seguro de que iba en silla de ruedas. O es la impresión de que me daba por su silla o algo. Pero estaba seguro que iba en silla de ruedas. Lo estaré flipando. Pensaba que no podía ponerse de pie. Pero... Se que puede. Joker. Este pecado está cruzando con esas cosas. Quédate cerca. Te protéjame. Protéjeme. ¿Tú quién eras? Gracias por la ayuda. No, 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 no. Esto es todo el culo de Joker. ¡Qué un herramienta que él era! Tengo que gastar todo el día computando pie porque él se conectó al Overlord. A ver cómo la lee a Larry. Tengo acceso a los sistemas de defensa. Gracias, señor Morón. Ahora debes reactivar la drive primaria en la ingeniería. Ah, ¿quieres que me voy a correr por las escaleras de nuevo? Me encantó el viso de los humanos en sus pies. Eso es una broma. ¿Verdad? ¿Qué cabrón? ¿Por qué ahora tienes miedo a meterte por las escaleras? Oye, no nos dejaban pasar, no nos han dejado pasar. Históricamente esta puerta ha estado cerrado siempre. Pero si Sephard no hubiera sido tan cabrón de no quererse meter por las puñeteras puertas de acceso, por las escaleras, hubiera podido haber entrado aquí a tocarle la inteligencia artificial cuando hubiera querido, ¿no? Los hostiles están presentes en la ingeniería. Están llegando hacia la caja de Carvalho. ¿No? Es super cruel tener que coger al lisiado de los huevos, macho. Para recorrerse la nave andando como ningún otro... Andado. Si me pongo a hacer... Ah, oye, oye. Me tengo que esperar un poco más, ¿verdad? Dios, qué bello que eres. Sí, ingeniería está libre de enemigos. Inteligencia artificial está libre de enemigos. Sí, vale, vale. Menos mal. Me tendría que haber esperado un poco más, pero pensaba que eran esos dos los de adelante. Los que... Digo, voy a ver si me puedo poner detrás. A ver si cuela y me camuflo como uno de ellos. Pero... Pero no. Había otro. Había otro detrás que pedía paso. Debe ser la cola del baño, porque... Estaban yendo todos para allá. A ver, Joker. Hostia, me... Joder. Menudo cabrón. Oye, me respawnean aquí. Eso es un poco cabrón, pero bueno. O eso, me he equivocado y le he dado a volver al último punto de control. O me he equivocado al darle a cargar, pero bueno. Dios, están muriendo todos los genéricos. No. Corre. Cambia de cubierta. No te han visto. No mires atrás. Macho, quería haber hecho la otra misión, pero bueno. Supongo que la manada sangrienta nos acompañará en el Mass Effect 3. Porque creo que esto ya es el final del universo. Casi literalmente. No me parece que pueda volver atrás y ya no creo que haya ninguna forma de la que pueda hacer la otra misión. O sea que sin misión. Protégeme, Hawthorne. No, espera, espera, espera. Ahí, ahí, protegido. Casa, tercera base. Vamos, Joker. Inteligencia artificial. Ya está hecho. Vale, a ver si ahora pudiéramos, a ver si ahora de verdad puedo no tirarme detrás de ellos. He seguido las luces rojas que yo sepa. Lo que pasa es que claro, estoy acostumbrado a que ahora la inteligencia artificial me lleve de la mano con las luces rojitas de los huevos. Y a lo mejor tengo que utilizar un poco la materia gris y no tirarme tan poco de boca. No me había tirado por donde me tenía que tirar seguro, ya verás. No, 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 no. Es por aquí por donde fui la primera vez. Creo. La ingeniería está clara de los hostiles. Proceda inmediatamente para minimizar las chances de detectar. Ah, vale, no, no me han detectado. Me está detectando. Activate la conducción y abriré el aeropuerto mientras aceleramos. Todos los hostiles serán matados. Un momento. ¿Qué tal con los colegios? Están saliendo, Jeff. Los colegios los llevaron. Vale, ¿y qué tal tú, Joker? ¿Y tú qué? Estoy cerrando la rueda de la engine. Ah, vale. Mira, Ari no quiere matar a todos. Solo a todos menos Joker. Oye, ¿la tía puta? Qué turbaco. El colegio es completo. Por suerte nos hemos llevado a toda la tripulación, ¿verdad? Con Sephar, o sea, a todos los importantes, a los génericos no. ¿Verdad? Eh, envíe un mensaje a Shepard Shuttle. Dicenle lo que ha sucedido. Mésaje de camino. ¿Estás sentiendo bien, Jeff? No. Pero gracias por preguntarme. Ven, cojo manteca. Vale. ¿Saldrá el hombre ilusor y diciéndome informe de la misión? Porque molaría. Oh, casi. No, solamente vídeo. Y tiempo de carga, claro, que bien acompañado. Empezamos. Bien, me cago en la puta. Arranco la consola y de repente, bueno, pues, van a morir todos los de tu nave. Y yo, ah, bien, bien. Espero que no hayan matado al cocinero. Era el único que me cayó bien. Desde todos los genéricos, quiero decir. O sea, es el único que parecía medianamente interesante, el cocinero. A ver, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Todos? ¿Tienes perdido a todos y tan cerca perdido el barco también? ¿Tienes perdido? Lo sé, bien, estaba aquí. No es su culpa, Miranda. Ninguno de nosotros lo cogió. El señor Taylor es correcto. El datos de los peligros de la nave de la colección fue aún más sofisticado que los virus de la caja de reaper blanco que me dio. Ah, Joker me quedó medio bien. Yo he visto que fue una rara rara. ¿Cómo estás teniendo? Hay muchos pedidos en aquí. Hemos hecho todo lo que pudimos, Jeff. Sí, gracias, mamá. Las conversaciones son un poco bizarras. Digo, bueno, voy a intentar calmar un poco. Esto es lo que mucha gente tiene quejas de con este juego o con este tipo de juegos. Se parece que está mirando al infinito. Pero he dicho la opción que creía yo que iba a ser lo de, bueno, tío, tranquilo, no pasa nada. Nadie podía haberlo evitado. Y de repente se pone separa. Sí, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya lo has liado parda, cabrón? No te puedo dejar solo cinco minutos. No es eso lo que implicaba esa opción. Pero vale. Tú, lo que tú digas. ¿Recuperemos a la tripulación? ¿Cómo recupero a la tripulación? No confío en esto, o sea que sería mentira decir que confío en la inteligencia artificial. ¿Es una tripulación artificial? ¿Entonces todos los sistemas, incluidos el IFF, son completamente operacionales? Parece que tenemos todo lo que necesitamos para rescatar a la crew. Hemos hecho todo lo que podemos. Es hora de tomar la lucha con los colectores. Aún no. Quiero ver quién queda de verdad. ¿Cuánta gente me he llevado? O sea... ¿Quién sigue conmigo? ¡Oh, mierda! El hombre hormiga sigue conmigo. El negro... Vale, lo vi en el vídeo que se viene conmigo. De hecho... A ver, si me meto en el ascensor me dirá esto... Molaría que se hubiera quedado uno de los bichos aquí metidos. ¿Despresurizando la nave? Sí, pero el ascensor no creo yo que se haya despresurizado y he visto que había alguien. Vale, aquí me pone que hay gente. O sea, gente... Ahí lo pone. Miembros del equipo. Gente. Gente habría. Vamos a ver si está la que me importa. Talizora. Vas Normandía. A ver, Tali. Nos vamos a la misión del final. ¿Estás segura que no quieres todavía? No le das al tema todavía. Creo que es tu última oportunidad. Hazme caso. Cógelo ahora. Antes de que se vaya. Espero, por favor. Por Dios. Que ya. Vamos a ver. Se acaba el mundo. Lo bueno es que hemos perdido nada más que a los genéricos. Eso es lo que parece ser. Toda la gente importante parece estar. O eso. O me la han liado mucho más parda de lo que esperaba. No. Si hubieran... Si los que no son genéricos no se hubieran venido con Sepa. Hubieran salido en el vídeo luchando y haciendo alguna cosa. O sea, habrían hecho algo. Sí, mira. Lo estás aquí. Menos mal que en el transbordador caemos todos. Menos esos dos. ¿Ves? Mira. Oye, por el lado bueno tienes menos ruido. ¿Qué puedo hacer para ti? Ah, eres tonta, ¿verdad? Dice lo que quieras sobre el Cerberus. Ellos saben cómo construir un barco. No me vas a decir absolutamente nada nuevo, ¿verdad? Me lo esperaba. Estoy investigando algunas ideas que podrían ayudar. Vale, no, espérate. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme a decir quiero hablar de ti. Dime lo mismo. Dime, dime lo mismo. ¿Lo mismo? Claro. No puedo decirte cómo... Lo mismo. Pero entiendo que hay que encontrar algo como alguien más. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Adiós. Voy a arriesgarme un camino. Vale. Cojonudo. Está viva, por lo menos. Creo que de la cabeza no puede estar bien. O sea, yo creo que tiene que estar muerta. Tiene que pasarle algo en el cerebro porque yo creo que las noticias no pasan por aquí. A lo mejor está tan absorbida en lo del motor que es que no se entera de nada más. ¿Qué demonios? A lo mejor invadieron los bichos estos y esta seguía ahí en el ordenador a lo suyo y no se enteró de nada. No se enteró de la película. Pero, joder, Tali. Reacciones a las cosas. No me gusta nada más que sean el negro y Miranda, los dos que no les hago ni puto caso porque son de Cerberus. Los que me digan, oh Dios, no, ha pasado esto. Que están a las últimas noticias y tú estás todavía, yo no sé, haciendo qué. Estúpida, Tali. Me estoy arrepintiendo. Tali en el 1 tenía más protagonismo, se enteraba de las cosas. Ahora es que está ausente. Llega a la última, a la tripulación y luego no se entera de nada. A ver. Por el lado bueno. Podemos hacer la misión secundaria, aunque muy muy bueno no es. O sea, es una misión secundaria al fin y al cabo. A nadie le importa una misión secundaria, aunque parece medianamente importante. Voy a comprar por última vez combustible y cuadrado no es el botón que había que darle. Y sondas no tengo, pues ahí ya tenía, no me hace falta comprar más. Bueno. Comienza la misión suicida. Oye, poniendo las cosas bien claras. Tengo otra opción. Vamos a ver, destruir la base de la manada sangrienta. Ya que esta misión me la llevan ofreciendo un montón de tiempo, la voy a hacer. Y luego ya nos vamos a suicidar todos, ¿vale? Tendréis que esperar un poco más para ver el final, pero no mucho. Espero. A no ser que la misión sea súper larga. Como la de la puta inteligencia artificial. Madre mía. ¿Qué misión saca? Anomalía detectada. O sea, que encima me vas a tener que detectar la anomalía de donde está la base de la manada sangrienta. Bueno, ¿por qué no? Ya que estoy y me voy a llevar materiales. Hostia, tendría que haber... Me he dado cuenta de una cosa. No sé por qué cojo el paladio. A ver, me ponía que... Anomalía detectada. Podía aterrizar directamente, ¿verdad? Podía aterrizar directamente. ¡Dios! ¿Puedo equivocarme más de botón? Me he dado cuenta de una cosa. Me estoy yendo de misión suicida. Antes de ir a la misión suicida... ...debería echar un vistazo a las tiendas por última vez. Porque la cosa está que... Que puedo morir. Y esas cosas. O mi tripulación morir. O ambas. No, si muero yo, si muero yo, me dejarán reiniciar. Pero si muero mi tripulación... Legión no tiene... Vale, vale, vale. Un momento. ¿Por qué tenéis un círculo rojo de... Somos leales... ...y Legión no? Tendría que haber escogido... ...otra opción seguramente en su misión de lealtad. Ya verás. Pero el traje blanco mola. Así que quería ver tu traje, así que te vienes conmigo. No, que te follen. Puedo ver las cosas. Me voy a llevar al equipo tocho. Garrus y Grund. Yo creo que son los más resistentes que tengo. Voy a llevarme a los dos tochos. A Garrus hace tiempo que no lo cojo. A Grund creo que también. Así que me los llevo conmigo. Ahora. No tengo nada más. Que gilipollas dice que no me quiero subir, ¿verdad? Pues no me las subo. Y no puedo subirme nada más. Vale, guay. Armas. Tengo que tener... A ver, los... ¿Qué me cuentas? Oye, los estúpidos... ...los estúpidos... ...Geth me dieron una camper que decían que era la polla. ¿Por qué no aparece aquí? Estoy seguro que la investigué. A no ser que haya pasado algo con la partida guardada. Que creo que no. Debería tener una camper mejor. Bueno, pues nada, tío. ¿Te quedas con lo que estabas? ¿Tienes algo mejor? Vaya mierda de armas. La katana creo que era mejor. Vamos a suponer que sí. No, pues... No sé por qué me estoy cambiando las armas aquí de repente... ...mil años después, pero... Oh, esto, esto me lo quedo. Me gustaría usarlo contra el jefe final, ya verás qué risa. Pero vamos a acabar con la manada sangrienta, rapidito. A ver si para la hora de la cena hemos acabado con la manada sangrienta. Guay, destruir cosas, me gusta. Estoy intentando correr con el stick analógico izquierdo para adentro, como me pasaba al principio siempre. ¿Por qué cada shooter lo harán con un sistema de control diferente? Es una cosa que desconozco. Paladio que nunca usaré. Porque a estas alturas de la película estoy con los recursos que me sobran por todos lados. Me salen por las orejas el paladio. Ah, es verdad que hay enemigos y hay que matar los enemigos. De eso se trataba básicamente el juego. Poderes, poderes. Vale, los dos si tenéis el mismo disparo, pues como que no. Tú te vas a poner... ...reventar escudos. Tú te vas a poner... Sí, lo que tienes. Sí, lo que tienes que preocuparte. No puedes llegar al objetivo. Ahora, ¿puedo bajar ahí abajo? ¡Buah, que sí puedo! Vale, no sé si debería estar aquí. Hola. Perdón, perdón, perdón que me haya colado en vuestra fiesta. Anda, ¿cómo has bajado, Garrus? Y ahora me disparan desde arriba. ¿A que subo? Mierda, no puedo. ¿Y si me pongo la munición congeladora? Ven. Son pesados. Que alguien le dispare a ese. Que alguien le dispare mejor. Se está curando, estúpido Borcha. A ver, ¿quién está luchando contra el Borcha? ¿Nadie? ¿De repente nadie está luchando contra el Borcha? Digo, como le venza al Borcha a alguno de mis... Son Garrus y Grunt. O sea, al que le venza a un Borcha le despido ahora mismo. Me da igual. Que salga un final peor. Oye, le tienes que poner la protección contra un Borcha, ¿en serio? El puerto es fabulosa, me encanta. Botiquín, tío. Son Borchas. Me están subestimando. Estoy apretando el botón de apuntar y disparar, pero por lo visto no le apetecía separar. Vale que los Borchas les consideren la raza más baja de la galaxia después de los... Después de los... A ver, tú, fuera. Después de los calamares espaciales. ¡Coño! Que tiene fuego. Y yo tengo hielo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vale. Que no sé, ¿hay alguien a quien le guste los Borcha? Es una raza... Una raza que tenía que existir porque tiene que existir de todo, pero... Pero genéticamente no salieron ganando. No sé qué es eso, pero pone que si explota yo le doy. Ah, una cosa que se me acaba de acordar. Yo también puedo tener un escudo fabuloso. Míralo. Coño, el mío es rojo. Jódete, Grunt. El mío mola más. Bueno, está empezando a volverse rosita. Oye, ese tío mola. ¿Lo puedo contratar? Qué fresco. Ey, Grunt. Creo que por ahí no es. Pelotón de zapad... Pelotón de zapadones de la manada sangrienta. Vale. Tonto con lanzamisiles, lo llamaba yo. ¿Algo más? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Ah, esto, vale, vale. No me lo imaginaba. Pensaba que era... No hacerlo tan cerca, no hacerlo tan cerca. Pensaba que era cosas para joder a los enemigos, vamos. Es que no les han cambiado mucho el diseño. Son explosivos genéricos, vamos. Míralo. Más genérico es imposible. Evacuar. Vale, no me gusta cómo suena eso. Vámonos. No, 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 sí, en serio. Vámonos. Quitar, quitar, quitar. Tata plump, flump. Oh. Oh. Oye, ¿por qué no me han puesto el típico cinco minutos, corre? Y que vayan saliendo enemigos. Pero yo tenga que... Es, bueno, no es lo que esperaba, pero no está mal. Ah, ¿qué, qué? Lleva, me lleva apareciendo, destruye la base de la manada sangrienta como 10 años y me está diciendo que viven en la... viven en un descampado ahí en Texas, en el desierto de Texas, este con los... Con los pilares de piedra, estos formos por erosión. O sea, ¿están viviendo en la pobreza, en la más absoluta miseria, por ahí perdidos, en un campo, a tomar por culo de todo, en un planeta desconocido? ¿De verdad? Nos hemos cargado, yo que sé, dos contenedores de a saber qué era. Esos son los típicos silos para meter líquido. A lo mejor les hemos dejado sin suministro de cerveza y por eso ya no pueden matar a todo el mundo. Porque tampoco es que haya sido, oye, puta mierda de explosión. ¿Qué es esto? Munición de armas pesadas, me gusta.